Hola, soy Fabi y en este video les voy a compartir pintura japonesa, géneros y estilos. La pintura de Japón, denominada Kaida, abarca una amplia variedad de géneros y estilos. El verdadero desarrollo de la pintura japonesa ocurriría en el periodo Heian, que abarca del año 794 a 1185, con el surgimiento del estilo Yamato-e, en el cual destaca la pintura sobre arroyo de pergamino, conocida como Emaki. El Yamato-e está basado en temas nativos de la literatura tradicional de China y caracterizado por el uso de tonalidades fuertes. Sus obras están acompañadas por textos que relatan narrativas y que muestran la belleza de la naturaleza a través de lugares famosos, Mei-shu-e, y de las cuatro estaciones, Shiki-e. Ahí vemos una clásica pintura japonesa, donde, al igual que en la China, la perspectiva va a estar conceptualizada. En el caso de la pintura japonesa, va a haber más superficies despojadas de todo ornamento o grafismo. En la China, un poquito más, pero siempre esa sensación minimalista en la representación tanto del paisaje como del entorno. En la era Muromachi, que abarca del año 1392 a 1573, se enfatizaría la pintura monocromática en tinta, la cual poseía influencias de la cultura china. En la era Edo, 1600 a 1868, floreció la escuela de pintura decorativa RIMPA, que se centraba en temas más tradicionales. Japón pasó por un periodo de constantes guerras entre el año 1467 y 1568, denominado el periodo Sinvoki. Las guerras de poder entre los daimyo o señales feudales terminó después de que el país fuera unificado. Tokugawa de Yasu, que resultó victorioso, estableció su shogunato y cerró el país a todo contacto exterior. Trasladó la capital de Kioto a Edo, hoy Tokio, por lo que templos, palacios y mansiones se construyeron allí. Este periodo supuso una etapa de paz y prosperidad tras las guerras civiles. Edo creció y se convirtió en el núcleo de una próspera clase media, llamada chonín, formada por comerciantes y artesanos. Los chonín crecieron rápidamente en poder e influencia y su riqueza les permitió crear su propia cultura y una importante industria especializada en cerámica, productos textiles, textos ilustrados y estampas. La nueva prosperidad se traduzco en un aumento del consumo de arte, especialmente de las estampas que retrataban la vida urbana y los ambientes de ocio. Fue una época lúdica, o un juego, animosa, donde se valoraba el esparcimiento, la inversión, el relax, todo lo que hacía la vida agradable. Había una sensación como de flotar en una nube, de dejarse llevar por el placer. Fue entonces cuando enero, así como en otras ciudades, surgió un estilo de vida que se conocería como uquillo, el mundo flotante, el cual contaba con su propio arte y literatura. Ahí tenemos un ejemplo de esta pintura, en este caso del célebre Andrilo Shige, que ahora dentro de un ratito vamos a conocer. La aparición de esta nueva clase propició creación de la escuela Uquillo E, que son las estampas del mundo que fluye, eso es lo que significa, desarrollar alrededor de la técnica del grabado. Fue un estilo plebeyo, urbano, inspirándose en escenas populares, les otorgaba una belleza extraordinaria. En sus raíces, el Uquillo E era utilizado para ilustrar libros de historia y novelas, pero se convirtió luego de por sí en impreso de una sola página. Ahí vemos otro ejemplo de esta pintura, también remitida al célebre pintor Andrilo Shige. Otra más, donde suele retratar costumbres cotidianas, paisajes, y personajes diversos con atuendos característicos. Como verán, sabemos que el tema de iluminación se remite a las sombras arrojadas y propias, es diferente a lo occidental en Japón, destacando más el modelado propio, sobre el cuerpo o la figura, y no tanto la sombra arrojada sobre el suelo o la superficie de apoyo. Esta forma de arte alcanzó su mayor grado de popularidad en la cultura Edo, o de Edo, que va del año 1600 a 1868, durante la segunda mitad del siglo XVII, originándose con los trabajos de Kishikawa, no Moroguno, que comenzó a realizar silografías monocromas de un solo color, denominadas sumisuri-e, sobre los barrios del placer y las cortesanas. En el siglo XVIII, Suzuki Haronobu desarrolló una técnica de impresión policroma para producir nishike-e, una estampa que se crea grabando un taco de madera diferente para cada color, y haciéndolo servir después uno tras otro. Es la clásica técnica del grabado, obviamente. Y aquí vemos justamente uno de esos ejemplos, donde podemos ver qué despojamiento presenta la pintura japonesa ya de por sí, los rebatimientos, el gusto por el decorativismo, a qué se remite el decorativismo, a esa superficie cubierta por efecto decorativo de grafismo, como el que vemos a la derecha, en el personaje que está sobre esta especie de biombo o panel. En el aspecto técnico, un gran innovador fue Okamura Masanobu, que introdujo el uso del color carmín mezclado con índigo y amarillo, a lo que se denomina estilo Beni-e, cuadro rojo. Más adelante, añadió la tinta cola de huesos para conseguir un efecto más brillante, creando un Urushi-e, cuadro brillante. Por último, introdujo efectos de perspectiva a la manera occidental, Uki-e. Ahí vemos un ejemplo. Sus personajes, los colores, la tinta que se introduce. El Urushi-e era accesible, dado que podía ser producido de moda de forma masiva, ya que era un grabado. En su mayoría, adquiridos por habitantes que no tenían el dinero suficiente como para comprar una pintura original. El grabado siempre se remite a una copia utilizada por el artista, que se hace con la técnica, tanto fuera, silografía, serigrafía, o litografía. El tema original de los Uki-yo-e era la vida de la ciudad, particularmente actividades y escenas de lugares de entretenimiento. Cortesanas hermosas, robustos luchadores de sumo y actores populares serán representados realizando actividades atractivas. Pronto comenzó la especialización en diversos géneros dedicados a temas específicos como el shakusha-e, cuadros de actores, como género que retrataba el mundo alegre y desenfadado de los actores de este acto, especialmente el célebre kabuki. De Katsushika Hokusai vemos, y de este periodo, el Fuji rojo, célebre montaña, célebre volcán en Tokio, conocido simplemente a este artista como Hokusai. Va a haber dos artistas muy célebres en la pintura japonesa, tanto Hokusai como Ando Hiroshige, ya mencionado. Hokusai nació en Edo, actual Tokio, el 31 de octubre del año 1760 y falleció el 10 de mayo de 1849. Fue un pintor y grabador japonés atristo a la escuela de Uki-yo-e del periodo Edo. Es uno de los principales artistas de esta escuela conocida como pintura del mundo flotante. También es conocido por la diversidad de nombres que utilizó a lo largo de su carrera profesional. Shunro, Soni, Kako, Taiko, Gaki, Ojin, Itsu y Nanji. Todos esos nombres se le atribuyen durante su carrera profesional. Aquí vemos otra representación de la pintura de Hokusai. Estos son carpas, el célebre pez dorado japonés que está en los estanques japoneses. El dibujo muestra las líneas ondulantes y en espiral que tanto gustaban a este artista. Otra pintura de él, Iris, del año 32 y vamos a compararla con una del mismo nombre del célebre artista Van Gogh del año 89 que indica qué influencia tan impactante tuvo la estampa japonesa en la pintura del célebre Van Gogh. Comparemos nuevamente el iris de Hokusai del año 32 1832 y el iris de Van Gogh del año 1889. También podemos comparar el puente de Hokusai del año 32 con otro artista también impresionista Puente de Monet de los jardines de Giverdin del año 89 Miren qué influencia notoria van a tener estos artistas en el mundo impresionista a través de la estampa. Continuando con este periodo tan importante conozcamos a Utagawa Hiroshige también llamado Andu Hiroshige pertenece a la escuela Utagawa una de las más reputadas del estilo justamente Ukiyo-e Hiroshige fue uno de los principales exponentes del paisajismo japonés llevando a esta disciplina a nivel artístico y de estilo de gran calidad es también conocido como Andu Hiroshige o Ishishu Hiroshige 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 era dibujante grabador y pintor con una prolífica obra desarrollada entre los años 1818 y 1858 etapa en la que se creó más de 5400 grabados se distinguió por series de estampas sobre el monte Fuji y sobre el actual Tokio dibujando con maestría los paisajes como los vemos a la izquierda un ejemplo y también la vida diaria de la capital nipona captando los momentos de esa vida diaria antes de su transformación a otro periodo el periodo Meiji que va del año 1868 a 1912 estas obras se caracterizan por su formato vertical por un control sutil del cromatismo y por un dominio del verde y el azul y un sentido de primer plano que sería imitado más tarde por la fotografía y el cine uno de los últimos representantes de este periodo de este estilo y en particular del grabado al que condujo a una cota de gran calidad antes de la decadencia de la cineografía en Japón Hirojige fue un humilde intérprete de la naturaleza pero sobre todo fue un verdadero genio cuando se expresó con la ayuda de los medios limitados de grabados o de madera es decir seríamos la sílora haciendo surgir las delicadas transparencias de la atmósfera al compás de las estaciones en paisajes donde el ser humano está siempre presente poco después de la apertura forzada del Japón a los intercambios comerciales con Occidente fue principalmente a través de la obra de Hirojige que Europa descubrió hacia el año 1870 la asombrosa originalidad de las artes gráficas niponas su obra incluyó en numerosos artistas europeos creando un estilo denominado japonismo que tuvo una influencia determinante sobre movimientos como el impresionismo y el modernismo o también llamado art nouveau aquí tenemos estas escasiones que corresponden a la famosa ruta a Tokaido que relata todo una un trajinar de diferente una ruta comercial con sus diferentes protagonismas y actores en el sentido de qué personajes qué qué clase social japonesa recorría esta ruta famosa comercial esta que estamos viendo en la estación 11 llamada Nishima y como verán es un buen retratista de las estaciones del año sus paisajes su flora su fauna y también todo este trajinar de humano recorriendo aquella célebre ruta comercial vemos otra estación 13 Jara ahí vemos unas grullas en el paisaje otra vez el monte Fuji y un cielo degradado degradado de rojo azul como en un crepúsculo y más próximo a la línea del horizonte el color azulado otro más estación 40 su jara y lo que destaca en esta es la representación de grafismos de la lluvia copiosa es muy interesante otra estética alvincia cuadro de mujeres hermosas representa a las célebres gay y cortesanas en actitudes íntimas y escenas de tocador es decir pasamos del paisaje y el relato vivencial de una ruta comercial a escenas íntimas el OVI el género de retratos con las facciones algo exageradas diríamos caricaturestas o impresionistas es otro de los célebres géneros de la pintura japonesa donde podemos ver que no hay diríamos una iluminación del rostro con claro oscuro sino una forma plana de representar con un color uniforme y unas líneas que denotan expresiones y el formato del facial una de las últimas variantes fue el muya e cuadro del herrero que representaban escenas históricas principalmente las luchas de los célebres samuráis otra variante más fue el yunga que tiene como tema principal el sexo yunga significa imágenes de primavera siendo la primavera un eufemismo para el sexo las escenas describirían relaciones sexuales explícitas de todo tipo incorporando en ellas a los más variados de la sociedad japonesa de entonces como los miembros de clase comerciante samuráis monge budistas inclusive seres mitológicos la mayoría de los trabajos contenían escenas explícitas como mencioné donde parejas mantenían relaciones sexuales en la gran mayoría de las obras de los personajes aparecen total o parcialmente vestidos y aquí vemos una de ellas y la imagen nos describe todo no hace falta descripción otra más un poquito más explícita como unos kamasutras en la pintura japonesa es normal en el extremo oriente también los dos en la india estas representaciones de carga altamente erótica o pornográfica la gran mayoría de los ilustradores de Jusquillo E realizaron este tipo de imágenes debido entre otras razones a que obtenían bastante dinero incluso a pesar de alguna prohibición esto les llevaba a no firmar sus trabajos pero para que la gente supiera el autor se ponían sobrenombres o señales escondidas en sus obras que eran identificables para su público asilo las tipologías más comunes son shunga y maki rollos con formato horizontal soro y mono kumi mono árboles ilustrados que solían contener 12 imágenes el kumi mono tenía una escena introductoria para el resto de las estampas y los soro y mono tenían un título común que era impreso en todos los lavados en pon eran libros eróticos baratos muchos se imprimían en blanco y negro y otros se llevaban a versiones al color casi siempre combinaban una sección de imágenes al principio con un texto después de una historia erótica a diferencia del uquillo el shunga no acostumbraba a producirse como láminas sueltas las láminas que hoy en día se ven pertenecían a algún álbum que fue desmontado por el tiempo en el año 1842 como parte de la reforma tempo las imágenes de cortesanas ellas y actores fueron prohibidas sin embargo las imágenes con dichos motivos resurgieron nuevamente cuando estos fueron permitidos otra vez en el año 1853 el comodoro Matthew Perry llegó a la veía de Edo con una flota de barcos y dio un plazo a Japón para que rompiera el aislamiento de un año con la amenaza de que si se negaban su petición Edo sería asediada por sus cañones cuando regresó en el año 54 fueron recibidos sin ninguna resistencia por el yogunato que aceptó sus demandas dando por terminado la política de aislamiento que rigió Japón por más de dos siglos y que mantuvo anclada esta cultura del resto del mundo las recomiendo una serie llamada una serie de los 80 llamado Yogun para que vean este periodo de una manera entretenida y muy plana aquí vemos una obra de aquella época clásica obra japonesa tiene bastante bien con respecto a la China tiene mucho más movimiento que la China intensidad Durante los primeros años del nuevo gobierno Meiji se produjo el Yunga esta restricción marcó el final de su etapa aunque cuestionó la aparición de un mercado negro obvio su concepción ha ido cambiando en la última década de modo que este tipo de obra son toleradas al ser clasificadas como eróticas la pintura japonesa sufrió un cambio profundo debido a que el gobierno japonés promulgó una campaña de occidentalización comentada por la pintura yoga con enfoque más hacia la cultura europea esta tendencia perdió fuerza a medida que surgió un género artístico opuesto que buscaba recuperar las raíces culturales japonesas que se habían debilitado y que se denominaba Nyonga a pesar de las diferencias de ambos movimientos a finales de la era Meiji los dos géneros indicaron un proceso de síntesis iniciaron una nueva trayectoria ahí vemos un ejemplo de cómo va evolucionando esta clásica estampa japonesa del monte Fuji inclusive en etapas más modernas con una tendencia al collage si quiere en el año 68 Japón abrió sus puertas a las importaciones de occidente incluyendo técnicas fotográficas y de impresión los colores de plantas naturales utilizados en la pintura Ukiyo-e fueron reemplazados por colorantes químicos importados en Alemania y a pesar de que Ukiyo-e fue reemplazado por la fotografía fue pasando de moda en Japón durante el boom Meikaika movimiento japonés de occidentalización esto se convirtió en fuente de inspiración en Europa para el cubismo y varios otros artistas impresionistas y modamistas como ya me mencionamos y esta influencia fue llamada en Europa el japonismo el Ukiyo-e se continúa produciendo hoy en día los impresos son hechos mediante el siguiente procedimiento el artista Kola elabora un dibujo principal hecho en indígena los artesanos pegan este dibujo mirando hacia abajo en una plancha de madera cortando y retirando las áreas blandas del papel dejando este dibujo que está al revés con una impresión en relieve sobre el bloque pero destruyéndose el dibujo en el proceso esta plancha es entintada e impresa elaborando así copias muy semejantes al dibujo original estas impresiones son alteradamente pegadas al boca abajo a las planchas y aquellas áreas del diseño que van a ser impresas con un color en particular se dejan en relieve cada una de estas planchas imprime al menos un color en el diseño final el conjunto resultante de planchas de madera se tintan en distintos colores y son secuencialmente impresas en el papel la impresión final contiene las impresiones de cada una de las planchas y algunas de ellas impresas más de una vez para tener intensidad correcta del color es igual que el grabado se va pasando y se va intensificando o si uno quiere va colocando varios colores en este caso particular se exalta el color de base aquí vemos un artista actual en su taller trabajando esta técnica y vamos a finalizar mostrando una célebre obra volviendo al célebre Hokusai la granola de Kanagawa de este célebre artista cuyo tamaño es de 26 centímetros la altura por 28 de ancho el tema es el célebre monte Fuji y es parte de una serie que son las 36 vistas del monte Fuji del periodo ya mencionado extensamente el Kiyo-E su ubicación actual es una colección privada pero es una de las imágenes más emblemáticas y representativas de la pintura japonesa bueno espero que les haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video me despido y nos vemos